Preparándose para la inspección de digesa, la agroindustrial Casagrande realizó trabajos de limpieza, mantenimiento y mejora en fábrica. Así, a través de un trabajo conjunto de personal de fábrica y campo, se mejoró la infraestructura de diferentes áreas, tales como refinería, generación de vapor, elaboración de azúcar, secado y envase, entre otras. Su nombre completo es Azúcar. Buenos días, soy el ingeniero Ronald Linares, analista de cristalización. Uno de los trabajos realizados fue la limpieza, mantenimiento y pintado del secador. También se procedió a reflaccionar todo lo que es el piso, limpieza de los techos, limpieza de los cristalizadores, en cuanto a lo que comprende esa área. Principalmente los techos, tomando en cuenta que está cerca a las centrífugas y como punto de crítico, teníamos que tomar mucha relevancia e importancia a dicha área. Ha sido un trabajo conjunta por parte principalmente de las cepaturas, del personal de refinería, del personal de campo, que también nos prestaron un grupo determinado y principalmente la gente de acá de elaboración de azúcar. Principalmente se ha hecho esta limpieza, reparación y mejoramiento de las diferentes áreas de acá de fábrica porque ya se han tenido planificado todos estos cambios. Y en segundo lugar, también para prepararnos y tener presente la visita en lo que se refería a la auditoría, la que gracias a la colaboración de toda la gente y del personal se logró con éxito. Así también se realizó la señalización, pintado y aislamiento de cuerpos, compra de lockers y mejoramiento de los servicios higiénicos del área de elaboración de azúcar, entre otros trabajos que le permitió a la azucarera Casa Grande estar preparada para esta importante auditoría. También se ha tomado en cuenta y en consideración la limpieza de los techos, en primer lugar, la señalización de toda la plataforma para el acceso correcto del personal y la limpieza de los equipos en sí. Y aparte de la parte del pintado y el aislamiento de los cuerpos, tal como corresponde la obligación de mantener esos cuerpos aislados. En beneficio del personal y de la gente que inopera. La idea principal es que ya tenemos una base y lo único que nos queda a nosotros como trabajadores es comunicar, difundir y preservar, tenemos esta limpieza.